Si yo se que no pasa nada Yo se que no pasa nada El besazo No seas pendeje jodazo La puta madre No se, no se, no se, no se, no se, no se... Hermano, chúpame la pinga Chúpame la pinga Hermano, tu primera vez así como un hombre ¡Homano! ¡Alla! ¡Hombre! Su primera vez... Se fue con Dapo No se que no esta una, eh ¿Eh?